Bueno, un saludo a todos ustedes, yo soy Paulo, estoy aquí en la Universidad Unidad Agraria atendiendo una invitación del profesor Carlos René, con mucho gusto estoy aquí en Colombia, en la ciudad de Bogotá, soy de Brasil, trabajo con la parte de automación en la agricultura. Para nosotros sabíamos que hoy el mundo, el gran desafío está en la seguridad alimentaria y entendíamos también que hay una necesidad plenamente de hacer una conexión de personas especialistas de diferentes áreas de conocimiento para intentar atender las soluciones que ocurren en las interfaces para ampliar el mayor ganho en la producción alimentaria, porque el tiempo sigue muy rápido y estamos cerca de 12 billones de personas en el mundo en pocos años y hay una necesidad de buscar caminos para la producción. La producción, la producción que respecta a los recursos naturales, porque tenemos que tener en cuenta la creación de resiliencia para los sistemas, pero también la producción de los alimentos. Entonces yo vengo para hablar en una conferencia y voy a tratar de los problemas, donde trago una visión primeramente general de la situación del mundo. Después, hago una viaje a Brasil para trazar un poco de la experiencia de los brasileños en el desenvolvimiento de la agricultura, baseado mucho en un concepto de cadena de valores, donde todos los alimentos son importantes, no solamente los sistemas de producción, pero también procurar conocer mejor al consumidor. Hoy, la calidad de los alimentos también es otro punto mucho importante que tenemos que tener en cuenta. Ojalá podamos encontrar un punto de conexión entre las áreas de conocimiento para sacar ahí las buenas soluciones basadas en las buenas prácticas agrícolas, donde se hace la producción, pero no se deja aparte los problemas que están asociados a los conceptos de la sustentabilidad. Entonces, tenemos que producir, pero también considerar tecnologías e innovaciones tecnológicas que puedan promover la resiliencia de los sistemas naturales para que la vida en el planeta pueda continuar en plenitud. Entonces, vamos ahí, después de hacer esta viaje al Brasil, también sacar algunos resultados de investigación para traer la experiencia de la investigación de una forma multidisciplinar, donde se mira ahí matemáticas, se mira ahí también la física, la computación, los conceptos de las ingenierías y, muy importante, la inteligencia agronómica, todo juntos para poder ahí sacar los mejores resultados. Entonces, portamos también algunos ejemplos para después hacer la conclusión propiamente, mirando no solamente los puntos fuertes, pero también traziendo una realidad de puntos, puntos que no están así tan bien y que necesitan mejorar una visión de procesos. Bueno, un otro punto que sería muy interesante hablarnos por acá sería la cooperación de los intercambios con la formación de las personas, los estudiantes en todos los niveles y a través de los programas de cooperación. Nosotros en Brasil, yo estoy con la Embrapa, que es una empresa de investigación del Ministerio de la Agricultura y tenemos ahí buenas cooperaciones con los pueblos de las universidades. Entonces, podemos también ahí recibir estudiantes y hacer ahí intercambios científicos de cooperación para mejorar el patamar de la educación en América del Sur, y también, por qué no decir, América Latina de una manera general. Estas son algunas palabras. Y una vez más, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en Colombia. Muchas gracias.